Voz en la comunidad, fíjese, yo le había pedido a los directivos de este canal que me compensaran el trabajo con un diamante y mire, me trajeron a los diamantes, pero del norte. ¿Cómo está Don César? Muy bien, Banquita, muchas gracias. Para que veas, tú me sigues, me sigues, desde hace años me sigues la pista, ¿verdad? Absolutamente. ¿Verdad? Absolutamente. Pero hoy nos traes algo que es, pues algo diferente. Yo siempre he conocido de usted, Don César, que cuando canta, siempre canta cosas que están basadas en hechos reales. Absolutamente, sí. Ahora nos va a presentar un corrido. Sí. ¿Qué tiene que ver? El corrido Las Reladas, tocante a todo lo que está pasando ahorita con nuestras comunidades y probablemente esa es una hora bastante difícil para todos y tal vez nosotros queremos dar este corrido a la comunidad para que le sirva como un aliento. Un consuelo a toda la gente que está pasando tanta hora difícil ahorita. Exactamente. Este disco que nos trajo en el día de hoy, de Los Diamantes del Norte, en este ha integrado Mariachi. Sí. Plastíquenos de eso. Bueno, empezamos con una canción que hicimos para el Santo Papa hace dos años cuando fue su fallecimiento que fueron dos aniversarios ahorita hace unos días y entonces ahí está incluida esa canción. Está una cumbia muy buena para el 5 de mayo con Mariachi y muchas otras sorpresas que van a encontrar hoy. ¿Con las sorpresitas? Pues yo quiero que me sorprenda en este día, pero con ese corrido de Las Reladas, ya. Me muero por escucharlo. Está muy bien. Muchas gracias por haber venido usted y sus otros dos diamantotes. Gracias. A ver qué día me lo hacen de verdad, don César. No, no es cierto. Es broma, es broma. Pero de verdad, muchas gracias. Les deseamos toda la suerte del mundo y los dejamos por esta canción que se llama, ¿cómo? Las Reladas. Las Reladas. Los Diamantes del Norte. La gente ya no quiere ni ir a trabajar. Ni salir de su casa es por temor a todas las regadas, porque la mira tiene a toda la que él te atemorizaba. En Arizona ya andan haciendo redadas, y en San Antonio, Texas, la gente está aguitada. La gente ya no quiere ni ir a trabajar. La gente ya no quiere ni ir a trabajar. La gente ya no quiere ni ir a trabajar. Me siento triste sin poder hacer nada. Le pido a Dios que cambien de opinión. a los señores de la admiración pa' que la gente pueda volver a su calma ahí en Chicago la gente está avisada que ya no muevan la gente pa' Luciana que en San Francisco la gente está estancada en Washington y en San Francisco Celebreras 48 desde las 6 y 55 de la mañana noticias, tiempo, tráfico, todo local y solo local y a las 6 con teléfono oficial 3x exhibit